Y aquí estoy, tú también Y aunque sea la imaginación, baby Y esta vez quiero ser La luna llena que te espera Y te ilumina Como amigo te he sido fiel Y ahora te llevo en la piel Sé que no va a suceder Por eso no puedo soñar Te digo, somos lo más como el elegista Yo tanto libre en la intensidad Voy con tu voz, sueño contigo Y como dice, a ver Eres mía, siente paz, déjame volar A tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Y todas las manitas arriba y arriba Pasión con las palmas arriba, arriba, arriba Escuchá el grito de las mujeres solteras Y tú vuelves con él Y en la noche te recuerdo el karma Es un reje con el diablo en el alma Le dice que me odio y que me llamas Aunque solo para sexo me llamas Vamos a morirse, topo Porque sigues con él Yo quiero verte, baby No esperes que a mi muerte llegué Porque finge me presentar conmigo Más rico que con él No sé por qué sigues con él Y por qué sigues con él Y yo quiero verte, baby No crees que a mi muerte llegue Porque finge, Pepe, sin estar conmigo Más rico que con él No sé por qué sigues con él Y todas las manitos presentando Los novitos de banda baila 2019 A ver, las manitos, a ver Haciendo palmas, bailas palmas Para toda la gente del norte, Santa, Jujuy y Bolivia Para la gente de Paraguay, Uruguay Los novitos 2019 Esto dice, abuelada Espero que te guste Y dice, otra vez Canta, no marcha, esto suena Dímelo, mi amor Dime la verdad Para qué demorar un final que es inevitable Dímelo, mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí Solo para no lastimarme Pero la gente de Paraguay, por lo que quieran No se acuerden No hay manera de ocultar a quien te quiera Como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua Una ráfaga mortal, un pasivo, una cachita Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada De lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Y las palmas arriba, pasión Los hinchas de Boca, esta tarde donde están Y los hinchas de Miguel El grito de las mujeres solteras Esto es Baila, Baila F.T. Soy yo Feliz de 19 Para toda mi familia que está en casa Gracias de corazón Y las manitos Para la gente de Moreno Quiero escuchar a ver El aplauso para todos ustedes Muchísimas gracias Qué fuerte los aplausos